Sección patrocinada por Alimento para Caballos Zeus, Zeus Nutrición Equina Hoy en Nobleza y Herroduras tenemos una parte muy especial de nuestro programa Manuel Carazo, un referente de la raza costarricense de paso Para mucho la persona más entendida en lo que es la historia de la conformación de esta raza nos va a contar como Si, una persona que es un icono, es el representante de la raza costarricense de paso Y es lo que le tenemos a continuación en Nobleza y Herroduras Con el profesor Carlos Herrero Alfaro, allá en los años 60, que se hablaba que teníamos un caballo Un tipo, prototipo de un caballo que si bien era un cruce con el caballo peruano en aquel tiempo De los caballos que nos venían de Perú, con las yeguas criollas de trote sencillo Eran yeguas de baquería, de trabajo, de trabajar en las haciendas Pero los caballos peruanos nos trajeron el brazo, elevaciones y brazo Entendemos, en Costa Rica es sinónimo brazo de elevación Elevación es elevar y brazo, el sacar el brazo de afuera Que es un defecto en otras razas, el caballo de velocidad, el caballo de polio, el caballo de otros deportes El brazo no se permite Pero como elegancia, entre comillas, porque es una elegancia para nosotros No es una elegancia en otras razas Fundó nuestro caballo Y entonces Carlos Herrero en determinado momento consideró Y demostró a través de las primeras exposiciones que se hicieron ya técnicamente Carlos Herrero era profesional Entonces, de alguna manera se demostró que ya había genéticamente una transferencia de características a los hijos de esos caballos Se comenzó a hablar y gestar la idea de formar una raza De algo que teníamos natural en Costa Rica Y en el año 69, 70 nos reuníamos en Cartago Hubo algunos problemitas ahí en mi provincia de Cartago Porque yo en mis ancestros soy Cartago también No se logró fundar la asociación Entonces se vino a San José Se hizo una asamblea general Se fundó la asociación En el año 72 se registró como caballo costarricense de paso ¿Y costarricense de paso por qué? Paso es sinónimo de paso fino Paso fino colombiano, puertorriqueño, ecuatoriano Allá en República Dominicana, en Cuba Caballo de paso fino Pero realmente lo que pasaba en Costa Rica es que teníamos muy cerca todavía la ascendencia del caballo peruano Que formó la raza nuestra La raza nuestra fue formada por las yeguas naturales de Costa Rica Que eran, decía Carlos Herrero, como una máquina de coser de punto recto Un trotecito sencillo, sin brazos, sin mucha elevación Eran caballos de finca, trabajos de caballos que tenían que hacer labores agrícolas y ganaderas Y al meter el caballo peruano hubo un choque ahí híbrido Que generó un tipo de raza, como ya repito, del mismo caballo nuestro, de un tamaño pequeño Pero con mucha elevación y mucho brazo Pero de esa selección, digamos poco formal, salió un tipo de caballo Que fue lo que Carlos Herrero insistió y dijo y lo probó Se producían animales que genéticamente transmitían sus características Es un caballo de silla, de lujo, de placer Es un caballo masculino, pero refinado La cuadra mal mantenida es un crimen Realmente lo sacamos al caballo de su ambiente natural Y lo metemos en una cárcel Toma agua cuando el caballicero quiere Y sin hablar del dueño, que tal vez el dueño anda por ahí en otras cosas Come lo que le den, porque no puede comer las paredes Entonces viene el tragar aire, el comer madera El chupar cal de las caballerizas cuando se pintaba con cal Porque necesitan minerales, están mal mantenidos Tal vez durmiendo en una cama La burucha ahora está muy cara y a veces no hay O qué sé yo, no vino el camión Y entonces va a dormir sobre los orines de él mismo Eso no puede ser La asociación se fundó, Roberto, en 1972 Pero tenía una hace 30 y pico años Pero una en un historial de tal vez 150 o 200 años El caballo nuestro es un caballo de silla, de lujo, de placer Entonces la característica principal es su silla, sus andares Sus andares que no podemos perder porque nos diferencia de otras rosas Por su calidad, sus aires naturales Campo Ayala se inaugura en el año 30, 1930 Se comienza a construir en el 28 o 29 Como todo en Costa Rica, poquitos, pero en el 30 se inaugura oficialmente y hay una serie de exposiciones del año 30 Sobre todo de ganado lechero, esa fue la intención Pero a la par del ganado lechero y los ganaderos que tenían caballos de silla Para trabajar y por placer un poquito mejorados Junto al ganado se iban haciendo exposiciones de caballo Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos Por afición tomé los cursos básicos en la universidad Y el curso avanzado de juzgamiento tanto de especies mayores como menores Y después viene esa serie de exposiciones del campo Ayala Un poco interrumpidas, no todos los años, cada dos, cada tres años Pero viene la tercera etapa más importante para la formación nuestra De la Azcacopa, de la Asociación de Creadores del Caballo Costa Ricense de Paso ¿Dónde comienza Bonanza? En el año 69 En el año 69 Costa Rica solicita la sede para la Centroamericana de Espica Y no teníamos un campo de exposiciones Entonces se logra, bueno, aquel grupo Tomás Batalla Don Johnny Ibril, Alfredo Bolio En fin, un montón de gente que se me escapa en la memoria Mario Weich que era el secretario que organizaba todo Se logra hacer la primera Centroamericana en Costa Rica Que era la segunda Centroamericana a nivel internacional En el gimnasio Eddie Cortés No tenía techo, se pudrió la cancha de basquetbol de madera Se arrancó esa madera vieja y se le echó arena y se hizo la exposición centroamericana Bueno, volviendo al caballo nuestro Esa formación inicial del caballo nuestro con el peruano Se comienza a establecer ya como una norma El caballo, y por eso el nombre, queríamos hablar del nombre del caballo costarricense de paso Porque al tener la herencia peruana muy cerca En unos 20, 30 años anteriores O 40 tal vez en la década de los 20, 30 Cuando vino el papá del caballo Janitzio, fundador de la raza, el abuelo del cisne Había mucho caballo de paso ¿Paso qué? Bueno, hay paso trot y paso fino Son dos cosas diferentes El opuesto del trot y el otro opuesto de paso fino Y el caballo peruano hay que tener mucho cuidado El caballo peruano de paso peruano único en el mundo El caballo peruano no es de paso fino El caballo paso fino es de cuatro tiempos El caballo peruano es tres por uno Siempre usted lo ve con tres extremidades pisando el suelo Y una en el aire Después se alterna como son tres por uno La mano izquierda y después la mano derecha Es muy interesante Y al oírlo, porque es más rápido el oído que la vista El caballo peruano usted lo oye tres por uno Taca, 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 taca Porque es tres por uno Tres golpes con uno en onis Entonces, se juzgaba en Costa Rica paso fino y paso trot Pero ni era paso fino el caballo nuestro Ni era paso trot Era un pasitrote Un híbrido de la palabra gramatical No sé si existe en el diccionario o no Tenemos que buscarla Pasitrote Que es un tranqueadicto Para decir lo que nos entiende la gente Es interesante Pero ese paso fino no existió en Costa Rica No existió la ambladura como tal No nos gustó los antepasados nuestros Nos gustaba el pasitrote con más elevación El caballo más de parada, de tope, de desfile Allá en el año sesenta y... El año... Setenta y nueve cuando muere Carlos Herrero Comienzo yo a juzgar Que es otra anécdota también que podemos hablar Cómo entré yo ahí Nos criticaban que el caballo nuestro no estaba definido Ni en color, ni en físico, ni en andar Entonces, dijimos, bueno Por cierto, el ingeniero Acuña Jorge Arturo Acuña Que era el director del registro genealógico Ministerio de Agricultura Trabajaba con nosotros Nos ayudaba en parte a formar la raza Se resolvió con el convenio Con el Ministerio de Agricultura Del departamento del registro genealógico Con el ingeniero Acuña Hacer un solo juzgamiento Y que el público y el juez Y el público Decidieran cuál era el caballo nuestro En sus andares Y creo que el caballo nuestro es lo que nos gusta Lo que nos sirve Y lo que se podía exponer con más elegancia Era el pasitrote El nombre Azcacopa es un caballo costarricense de paso El paso para nosotros quiere decir Es un caballo de andares No es de galope, no es de carreras No es de salto, no es de polo No es de vaquería Es un caballo de paso para andar con buena silla Ganaderos lecheros de Cartago sobre todo Fueron a traer sus propios caballos a Perú Ya más escogidos Entonces ya vino Janicio El papá de Janicio Elirio Janicio en aquel tiempo Estamos hablando de los años 40 50 Tuvo un producto que fue excelente El cisne Llamado el chele Conocido como el chele De don José Joaquín Peralta Janicio era un caballo De 58 pulgadas 57 y media Tal vez 58 Un poquito cara larga No era muy refinado de cabeza Tenía un lado El derecho chele Albino El ojo izquierdo oscuro Calzado en blanco Y medio overo Rabicano Porque ya traía el albinismo a Costa Rica Y el cisne Y el cisne que es un caballo De 7 octavos peruano Porque la madre del cisne Era muy peruana De doña Adelita Esquivel de Peralta Y el Janicio Sale el cisne Totalmente albino Chele El caballo español No ha tenido efecto En la raza nuestra Ahora lo está teniendo Porque se nos ha metido Los encastes O el iberoamericano Que el iberoamericano Es un producto La yegua nuestra Con el caballo español El caballo nuestro Tiene esas cualidades Esas condiciones físicas Para trotar Para elevar Todo eso Lo que pasa es que El caballo nuestro Hasta la hora No ha sido un caballo Que llamo uno de picadero De exhibición Ha sido un caballo De placer De silla De cabalgar De disfrutar Nosotros traímos Un excelente caballo jane Nos produjo muy bueno Pero Como un refresco de sangre Y Nosotros nos fuimos Alrededor del mundo Buscando un caballo Parecido al nuestro Estoy hablando de piel De orejas Temperamento Bríos Coraje Fondo Con elevaciones Porque el hackney No le permite Embolear Por los tiros De la volanta Porque se engancha En los tiros En las fajas Y en las lanzas De la volanta Y encontramos Que el hackney Era el más parecido Porque tiene piel corta Pelo fino Una piel fina Muy activo de orejas Con buen temperamento Con muy buena energía Muy fuerte En patas Que necesitamos mejorar Las patas del peruano Del origen peruano Que teníamos Y coincidió Con todo eso El caballo nuestro Tiene defectos Propios de la raza Bueno Hay que aceptarlo Tenemos las gomas Que nos vino De Perú Tenemos las patas Arrastradas El fundador De la raza Janicio Que no era un caballo En aquel tiempo Fue muy bueno Pero está mejorado Ahora Pero no podemos decir Que fue un gallo Excelente Con la palabra Excelencia Físicamente Ande en andares En color No, no Pero ¿Por qué produjo buenos? Porque tenía En sus ancestros Algo bueno Yo tengo mis años Y recuerdo muy bien Y monté caballos Muy inferiores A lo que hay ahora